¡Suscríbete al canal! Lo querría haber subido Y aún no estamos aquí, que lo estoy haciendo ahora Y lo estoy viendo juntos ahora, así que venga, vamos con el vídeo Y ahí vamos, primera pregunta ¿Tu equipo favorito? Pues bueno, como muchos sabréis Y si no lo sabéis, es que no me seguís Es el Valencia Club de Fútbol El Valencia Club de Fútbol desde pequeñito y hasta la muerte Jamón ¿Jugador favorito de tu equipo? Pues sinceramente El jugador favorito de mi equipo es Javi Fuego Medio centro, y la verdad que es que Está, es el jugador Que tiene que tener todos los equipos, es un jugador Que trabaja mucho en defensa y ayuda mucho Sacar la pelota jugada, así que Javi Fuego Para mí es increíble, me encanta ¿Eres simpatizante de algún otro club? Sí, bueno, del Elche más que nada Porque las aficiones del Elche Y del Valencia están, por así decirlo, hermanadas Y no sé, es un club que me gusta No es que lo siga todos los partidos y tal Pero bueno, el Elche sería Mi club simpatizante ¿Jugador favorito de cómo es en activo? Pues sin ninguna duda Mi grandioso David Villa Es un dios, es que es un dios Su etapa en el Valencia es cuando explotó En su carrera deportiva Después se fue al Barcelona Y después al Atlético de Madrid Y ahora está en la MLS En el New York City Y bueno, es una liga con menor nivel Pero para mí sigue siendo un dios Yo lo pondría en la selección, en serio ¿Jugador favorito que esté retirado? Pues Pablito Aymar Muchos lo conoceréis, el payaso Y es que Era increíble Pablito Aymar Pablito Aymar y Vicente Rodríguez diría Dos grandes jugadores Pablito Aymar con una magia Y Vicente con un desborde O sea, jugadorazos Me encantaban verlos jugar en el Valencia ¿En qué te gusta que destaque un jugador? Pues si te digo la verdad Muchos dirían en que corre El desborde que tienen Los goles que meten Pues yo, a mí me gusta un jugador Por los huevos que se dejan en el campo Por las ganas que disputan cada balón Por conforme lleva el equipo El carisma que tiene No sé, a mí me encanta un jugador Que se deje la piel En cada balón jugado ¿Un entrenador que te guste? Pues a ver No sabría qué decir aquí No es que tenga un entrenador favorito Ni nada Pero bueno A mí me gustaba mucho Luis Aragonés Que en paz descanse Fue el que nos llevó A la gloria de la selección española Así que bueno Luis Aragonés Sería un entrenador Que me gusta ¿Tu liga favorita? Pues para mí La mejor liga que hay Es la liga turca Porque la mejor liga Para mí la que más me gusta Es la liga BBVA Con grandes equipos Los que están ahí arriba Son los más grandes de Europa Lo están demostrando últimamente Y para mí La mejor liga es la BBVA ¿Momento más épico que has vivido con clubes? Pues la última UEFA Que jugó el Valencia En cuartos de final Que nos enfrentamos al Basilea Y la ida Perdimos 3-0 A campo cerrado era Me acuerdo Y perdió el Valencia 3-0 Y para pasar a semifinales Que después tocó Contra el Sevilla Para pasar a semifinales Teníamos que meter Pues Era Era una remontada súper épica Y al final En Mestalla Ganamos 5-0 Fue muy épico eso Nadie Nadie apostaba un duro Por el Valencia Y ahí estuvo La mayor excepción con clubes Pues Acabo de decir ahora Del 5-0 al Basilea Pues el Golden Bia El Golden Bia En las semifinales De la UEFA La misma UEFA Contra el Basilea Que os acabo de comentar Pues el Golden Bia En las semifinales Contra el Sevilla Para mí fue Fue un palo muy duro Estaba yo Viendolo con mis amigos Y tal Y ¿Qué voy a decir? Es que A todo valencianista Le ha jodido el Golden Bia Y bueno ¿Qué se le va a hacer? Es el fútbol Es el fútbol ¿Un estadio al que te gustaría ir? Pues sinceramente Me gustaría ir a Anfield Y también al estadio Del Borussia De Dortmund Porque es que es una afición Que siempre llena el campo ¿Para ti cuál es la mejor afición? Pues sin ninguna duda La afición del Valencia Cruz de fútbol Cuando voy a Mestalla Se me ponen los pelos de punta Nada más Es que nada más Entro es ver Mestalla Y se me ponen los pelos de punta Y después ya El ambiente que hay dentro Es impresionante ¿Tu selección favorita? La selección española Últimamente no es que estemos muy bien Pero bueno Yo confío en que vamos a volver a arriba Al auge del fútbol ¿Un jugador que te guste con su selección? David Silva Un jugador que también estuvo en el Valencia Y se marchó al Manchester City Y bueno Pues en la selección A mí me sigue gustando mucho Silva El momento más épico Que has vivido con selecciones El gol de Iniesta Cuando fuimos campeones del mundo Fue Eso fue increíble ¿Quién se lo imaginaría? Ay señor Y la mayor decepción de selecciones Con selecciones Pues el último mundial Íbamos muy creciditos La selección española Y mira Nos dieron por atrás ¿Posesión o contraataque? Pues hay que saber Cuando usar cada cosa Si vas ganando Tres a cero Pues Posesión Y ya está Y si vas perdiendo Pues a contraataque Es que No sé Yo 50-50 ¿Cartera o cantera? Pues bueno Aquí mucha gente dirá cartera Pero bueno Yo creo que hay que apostar más Por la cantera Porque sinceramente Si no estamos Con los de Con los nuestros Con los más pequeñinos Por así decirlo ¿Quién va a estar con ellos? Yo creo que hay que Hay que apostar más Por la cantera Y menos carterita Porque estamos viendo Últimamente unos fichajes 80 millones Por un jugador Que tiene 19 años ¿Esto qué es? ¿Dónde estamos? ¿Qué no te gusta El fútbol actual? Pues Todas las millones O sea Que el dinero Es lo que mueve el fútbol Si un club tiene dinero Lo va a hacer todo Y si Por ejemplo Un club No es más humilde Por así decirlo Y no tiene tanto dinero Pues Va a bajar O sea Va a bajar a segunda Mirad el delche ¿Qué cambiarías De fútbol actual? Pues toda la corrupción Que está habiendo En la FIFA Y que El fútbol No sea un negocio Que parece que Ahora los jugadores Salen al campo Para 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 lucir sus botas Lucir calzoncillos Todo eso No sé Cambiaría Cambiaría eso Y bueno Estas han sido Las 20 preguntas Del tag del fútbol Espero que os hayan gustado Me hayáis conocido Un poquito más Y ahora vamos Con los nominados Lo más importante Lo que más me gusta a mí Hacer Que rule más El tag este Y bueno A primero Primero Vamos a nominar A Butacrash Que le hice que le iba a nominar Y he hecho esto un poquito tarde Y él pues adelantó Hacer el vídeo Obviamente Porque me iba a estar esperando Y bueno Butacrash Tendréis su vídeo Aquí en pantalla Y en la descripción Así que Butacrash Estás nominado Estás nominado Y el segundo nominado Va a ser Dekai Dekai lo tenéis ahí Que grande Que es Dekai Pasaros Que bueno Supongo que tenéis ya todos suscritos Pero bueno Le queda muy poquito Para llegar a 2.000 suscriptores Así que venga va Una ayudita Difundirlo por ahí Y el tercer nominado Va a ser Un grande Que siempre está apoyando Eres tú Maverick Eres tú Así que Ponte a hacer el tag Hombre No Anímate Así que bueno Están así los 3 nominados Hacerles saber Que están nominados Que bueno Ya los habrán ellos Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Deja tu like Suscríbete si no lo estás Y nos vemos pronto Adiós Chau